Graves insultos contra el físico de la nuera de Carmen Borrego incendia las redes sociales y Telecinco Atentos a la última hora porque creo que el Clan Campos después de esta portada en la revista Lecturas va a tener bastante leña que cortar principalmente porque ya sabéis que ni José María Almoguera ni su novia Paola eran personajes públicos antes de vender esta exclusiva como si fuera la boda del año Ahora que se ha vendido la exclusiva y que está en los kioscos y que la revista Semana también ha sacado a la luz imágenes de la pareja en plena calle, se confirma lo que es un secreto a voces que hay multitud de comentarios descalificativos contra la novia de José María Almoguera por su aspecto físico Nosotros ya os digo que en ningún momento se hace este tipo de vídeos para menospreciar a nadie ni simplemente con el mero hecho de opinar o de informar y en este caso os tengo que informar que Paola, la novia argentina de José María Almoguera ha acaparado todas las miradas y han sido muchos los que han arremetido contra su físico diciendo que, bueno, que se parece más a Carmen Borrego que a otra persona que más bien se da un aire a la nuera, o sea, a la suegra, perdón y bueno, os leo algunos de los comentarios que dicen Al haber expuesto esta boda, la novia ahora va a tener que escuchar cosas muy desagradables No sé si les compensará Mientras que otros dicen ¿Cómo se ha casado con esta? Es fea de cojones, se parece a la suegra Vaya tela la cara de la novia Multitud de comentarios, la verdad, descalificativos Diciendo que el hijo sí es guapo pero que la novia, bueno, regular y que en general el seguimiento que le ha hecho la revista Semana ha sido a modo un poco de tirar por tierra la imagen de la novia porque la imagen que se puede apreciar de la cara de Paola creo que no es su mejor foto, eso está claro Dice, pues la novia se parece más a la potota que el hijo Se parece ya más a la suegra que el propio hijo Bueno, multitud de comentarios despectivos contra Paola que no han pasado desapercibidos en redes sociales y yo creo que las campos a partir de ahora si antes eran el ojo del huracán y bueno, el foco de todas las críticas creo que después de todo lo que se ha publicado hoy en la revista Lecturas les espera un tiempecito en barbecho y un tiempecito bastante duro y complicado lleno de comentarios despectivos hacia Paola que a mí sinceramente me dan una pena enorme porque creo que, hombre, hay cosas por las que creo que esa novia no tiene culpa de lo que es Carmen Borrego o Terelu pero lo cierto es que, bueno, son comentarios que las redes están albergando o estoy informando esto es a modo informativo la opinión, pues, es evidente que todos tenemos ojos en la cara y poco más pero bueno, es a lo que se van a prestar si están vendiendo una exclusiva ya saben que sus vidas son públicas que van a poder salir en los medios de comunicación en más de una ocasión y van a tener que aguantar críticas de este tipo ya sabéis que a la boda no acudió Rocío Carrasco ni Belén Rodríguez ni Fidel Albiac y la exclusiva ha estado más bien centrada en el ámbito familiar y en los novios así que ya os digo que van a tener que lidiar con graves críticas no sé qué os parece esta información aquí os he dejado, bueno, multitud de comentarios de redes sociales y bueno, suscribiros al canal es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!